Amor Amor, ¿dónde se irán las golondrinas del recuerdo? Amor, que pase el tiempo si no estás Amor, entre tus besos, entre tus brazos, tu aliento ¿Dónde estarás? Amor, como te quiero más allá de la locura Amor, como es la lluvia de mil besos con ternura Amor, se va la vida si no estás Amor, eres mi aire, mi pensar Ay, amor, ay, amor Ay, amor, ¿cómo estará mi corazón? Ay, amor, ay, amor Ay, amor, ¿dónde estará mi corazón? Amor Amor, ¿qué es lo que harás? ¿Cómo te extraño hoy mi vida? Amor, ¿dónde llevar tanta tristeza que no olvidar? Amor, mi dulce eterno despertar Amor, amor, amor Amor, ¿qué es lo que harás? Amor, ¿dónde estarás? Amor, ¿cómo te quiero más allá de la locura? Amor, amor Amor, como es la lluvia de mil besos con ternura Amor, se va la vida si no estás Amor, eres mi aire, mi pensar Amor, ay, amor Amor, ay, amor Amor, ay, amor Amor, ¿cómo estará mi corazón? Amor, ay, amor Amor, ay, amor Amor, ¿dónde estará mi corazón? Amor, ay, amor 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 Amor, ¿dónde estará mi corazón? Corazón Amor, ¿dónde estarás cuando te busco en mis sueños?